Por eso le pregunto, ¿qué haría usted como político? Usted me dice que su prioridad va a ser resolver los problemas económicos, sobre todo, de la gente. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. Bueno, sí, dígalo, 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 porque hay... No, 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 todo lo que dejó Macri, no, no. Dígalo y seamos justos, Joaquín. Pero es que no me puede hacer decir la mitad de la verdad. La verdad, mire, Cristina dejó tres problemas en la economía argentina. El CEPO, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, revisemos. El CEPO, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Irresponsablemente, el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el CEPO evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Con un raso al cuello. Endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación, dicho por el... Un promedio de 2% mensual. De por ciento mensual. Ok. ¿Cuánto estamos? En 55. ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? Cristina le dejó 1.8, en algún caso, en otro caso 3 puntos, según usted lo toma, de déficit fiscal. 1.8 es lo que dice el INDEC este, ¿eh? No yo, el INDEC actual. Tenemos más de 6 puntos de déficit fiscal. 6 puntos, Joaquín. La culpa de Cristina. Joaquín, por favor, si ya seamos serios. El gobierno acaba de decir que el déficit es... Ha cumplido la meta con el Fondo Monetario. Déficit primario. Ah. El déficit fiscal no es el déficit primario. Ahora, usted me confunde... Pero usted no ve nada. ¿Usted se dio cuenta de lo que pasó? No se dio cuenta. No, no, no. Le pregunto. ¿Usted se dio cuenta? Usted me confunde porque la mayoría de los economistas dicen acá, en este programa, que Cristina dejó un déficit de 7 puntos. Eso no es lo que dice el INDEC de Macri, que además hizo correcciones sobre las cuentas públicas. No es lo que dicen. Bueno, está bien. No es lo que dicen.